¿Qué onda Paqui Retros? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Paco Fitch Me acaba de llegar un producto super, super nostálgico Y sí, como lo viste en la miniatura, es una Game & Watch Acompáñame a ver el unboxing Pues nada amigos, ya tenemos aquí la caja lista para hacer el unboxing Y necesitamos unas tijeras para poder abrir esta cajita ¡Listo! Ya tenemos las super tijeras Y lo primero que vamos a hacer es abrirla por aquí Ok, ok Y ¿qué tenemos por aquí? Vamos, esto viene bien envuelto y aquí está ¡Ah! Vean ¡Wow! Está hermosa Vamos a quitar esta caja Vean, nada más ¡Wow! 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 Está hermosa y bueno, como podemos ver Vean, Color Screen Vamos a abrirla Vamos a quitar este segurito Que tiene por aquí La sacamos Vean nada más que hermosura Vean esto también Está precioso Como pueden ver Como pueden ver dice Super Mario Bros Trae la portada del juego Mario Bros 1 Vean Aquí es la parte del castillo de Bowser Vamos ahora a la caja Vamos a dejar esto Por aquí Por el lado de enfrente Pantalla en color Game & Watch All Everyone Obviamente es de Nintendo Y aquí la tenemos ¿No? La imagen De este lado tenemos Game & Watch Color Screen Igual Ball Aquí te dice lo que incluye Vean Luego Nos vamos por acá Y Dice Support Nintendo Ahí está Vean SM35 Lo que hace honor al 35 aniversario De Super Mario Bros Aquí dice Nintendo Por atrás Lo clásico que decía del Game & Watch ¿No? Los cuatro juegos Bueno es el Super Mario Bros Los levels El juego de Ball Que es de la bolita Y te enseña el Time Pues nada Vamos a abrir A ver que trae amigos Esto ya lo tenemos por aquí Trae el manual de usuario ¿Qué más tenemos? Un cable El cablecito Que es USB Tipo C Vamos a abrirlo Wow Lo tenemos por aquí Y Voila Está de cabeza Ahí lo ven Vean Nada más Que Hermosura Aquí pueden ver Dice Game & Watch La cruceta El botón B Y A Pausa y Reset Time Game Super Mario Bros Nintendo por aquí Le damos la vuelta Se alcanza a ver Y bueno vamos a ver Si contamos con la suerte De que tenga pila Vamos a ver Wow Que hermosa Es Vamos a abrir Super Mario 2 Miren vean Este es el Mario Bros En teoría el 2 Y aquí tenemos El de Bow Y bueno amigos Les voy a estar dejando El link En donde yo la adquirí Se los dejo En la descripción De este video Vamos a hacer unas tomas De esta consola Hermosa Si te gusto el video No olvides darle like Suscribirte al canal Y activar la campanita Para que te avise Cada que subo un video Estamos subiendo un video Cada dos semanas Recuerda que también Hacemos directos en Twitch De lunes a jueves De 7.30 a 9 de la noche Hora local De la Ciudad de México Te dejo Todas mis redes sociales Aquí en la descripción Para que estemos en contacto Mi nombre es Paco Fitch Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!